La Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón solicitó al Consejo Municipal de CEDA en la Administración en el 2021 del Campo Ferial que está ubicado en Daniel Flores. La intención es promover actividades que permitan una reactivación económica. Para ello se firmaría un convenio de cooperación. Este campo ferial que está aquí frente a Cabretera, sabemos que de momento no se está utilizando. Si en algún momento se va a hacer algo con el campo ferial, vamos a respetar la decisión de ustedes como municipalidad. Pero mientras no se esté utilizando, creemos que es un desperdicio tener ese campo ferial ahí desocupado durante prácticamente sólo 14 días al año se utiliza y el resto del año lo que hace es deteriorarse y que se roben las cosas porque es muy grande para darle mantenimiento. Estamos en el momento no de ver la parte política, no de ver quién tiene más fuerza y quién no, sino más bien de unirnos como empresarios y como municipalidad para sacar adelante el Cantón de Pérez Celedón. Creemos que ese campo ferial en este momento se le puede sacar un provecho enorme para poder llevarlos a nuestros agricultores, para poder llevar pequeñas ferias de comerciantes y otras cosas más mientras se decide qué hacer con ese campo ferial. Indican que la intención es pensar en acciones de apoyo después del COVID-19. Yo creo que hay cosas que hay que sacarles el provecho y el jugo necesario durante el año para que todo el mundo pueda generar utilidades y poder generar más fuentes de empleo que creo que es a lo que yo como presidente de la Cámara y mis compañeros le tenemos miedo. Yo no le tengo miedo al COVID-19, si me da, me da. Le tengo miedo a lo que viene después del COVID-19, que va a ser la gran cantidad de desempleo que se va a dar en la zona que ya está. La propuesta fue bien vista por algunos regidores quienes precisaron que está dentro del plan que presentaron ellos con fracciones, que incluía una idea muy similar. Es muy interesante lo que ustedes plantean porque no hemos tenido hasta donde me llegue a la memoria un administrador del campo de exposiciones que sea tan integral, que encierre tantos o que incluya tantos sectores. Y sí, es de años la decadencia del campo de exposiciones, porque es una realidad. El campo de exposiciones dejó de ser lo que era hace muchos años y se desperdicia un inmueble tan estratégico para sectores tan vulnerables y tan necesarios en el cantón. Es una oportunidad para que nos demos la mano, para que podamos promocionar esas cosas bellas que tiene Pérez Celedón, esa cantidad de emprendedores que hay y que es un momento para que, como decía don Jeffrey, hayan muchos que se acerquen a la Cámara de Comercio, y que podamos juntos de la mano todos levantar a este Pérez Celedón. Después de esta pandemia, al cantón lo esperan, yo creo que no unos meses, lo esperan unos años sumamente difíciles, y ojalá se pueda aprovechar un inmueble que tiene el cantón. El alcalde Jeffrey Montoya dijo que es un tema analizar. Por parte de la administración es ponernos, seguir a disposición de todo lo que podamos estar al alcance, yo creo que es un reto y una oportunidad en las crisis, creo que está la oportunidad de salir adelante. Bien lo decía don Kenneth, no es solo el tema usual, sino reinventando en muchos de los casos esa estrategia a nivel comercial, y de parte de la administración puede reiterar ese reto que tenemos por delante. Sumado a ello, la Cámara solicitó la organización de la Expo PZ en el 2022.